Alex Olmosita, un consejo para las personas jóvenes sobre cómo escoger un trabajo que me parece muy valioso y él dice que la época de los 20 a los 30 no es la época para ganar, sino la época para aprender y él dice que es mejor elegir un trabajo por qué tanto uno va a aprender más que por qué tanto uno va a ganar ¿y por qué? porque cuando uno está aprendiendo diferentes habilidades, puede que a uno no le paguen tanto pero si uno está aprendiendo habilidades y acumulando conocimiento, acumulando llega un punto en el que se junta todo ese conocimiento y terminan las recompensas incluso monetarias siendo mucho mayores en el mediano y largo plazo entonces creo yo que no debemos mirar tanto cuánto se gana en un trabajo, sino cuánto se aprende y cómo esos aprendizajes pueden verse reflejados monetariamente en el mediano y largo plazo y buscar los trabajos donde más aprendamos, donde más nos fortalezcamos, donde más desarrollemos habilidades que aunque en el corto plazo no va a pagar mucho, en el mediano o largo plazo va a tener recompensas mucho mayores que un trabajo que en el corto plazo pague mucho, pero no aprendamos tanto ¡Gracias! ¡Gracias!